Mi papá tenía muchos problemas con su cuerpo. Lo iban a entubar y ya no respondió el cuerpo. Mi amor, ¿dónde andas? Te estoy esperando, bebé. Dijiste que ibas a venir, ¿eh? No, Andrea, no voy a ir. Me siento mal, me duele mucho el cuerpo. Creo que tengo calentura. Ay, solo una gripa, ven. Ay, ¿qué le digo a Eva que te dé un té? Te doy unas pastillas, vemos unas pelis. ¿Qué dices? No, de verdad me siento mal. Creo que tengo muchos escalofríos. Ay, no seas sangrón. Te tomas una pastilla y vienes. ¿Sabes qué? Te veo otro día, luego te llamo. Y me cuelga. ¿Y ahora por qué usas eso dentro de la casa? Los voy a usar hasta que estés seguro de que no se contagiaron en la fiesta. Claro que nadie se contagió de nada. Qué exagerado eres. Bueno, Diego está un poco resfriando, pero nada más. ¿Diego está resfriado? Sí, pero ya se va a tomar una pastilla y ya. Ay, bueno, voy a salir de aquí porque aquí me asfixio, ¿eh, Chayito? No, Andrea, no, no, no salgas. Deberías estar en confinamiento. ¿Qué tal si Diego sí está contagiado de COVID? Claro que no. Cero, ¿de dónde sacas eso? Andrea, había muchísima gente en la fiesta. Nos tenemos que hacer la prueba, pero ya. Señora Hilda, los análisis lo han confirmado. Usted tiene COVID. Seguro me contagié en la fiesta de los patrones. ¿Fiesta? ¿Están prohibidas las fiestas y reuniones? Pues sí, pero ellos insistieron en hacerle una fiesta de 15 años a su hija. ¿Y usted con quién vive? Porque me imagino que después de eso se fue a su casa. Con mi papá y mis dos niños. Pues ellos deben hacerse la prueba también para determinar que usted no los haya contagiado. porque efectivamente usted tiene COVID. Su prueba salió positiva. Mi amor, ¿qué pasa? Mi amor. ¿Qué pasa, mi amor? ¡Ya ven a una ambulancia, rápido! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! Odio estar aquí encerrada. Le extraño a mi papá. Yo también lo extraño. Pero tenemos que estar aquí. Tenemos que estar confinadas porque salimos positivas de COVID. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué te dijo el doctor Velázquez? ¿Qué? ¿Qué? No. Mi papá tenía muchos problemas con su cuerpo. Lo iban a entubar y... Y ya no respondió el cuerpo. No. Mi papá murió. No, no. No, 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 mi papita no puede estar muerto. No, no, no. No puede estar muerto. No, no, no.